Pequeñas historias que construyen un gran país CIMBEL es una empresa de diseño que brinda servicios para empresas Conformarnos como cooperativa nos permitió llevar esa filosofía que teníamos de trabajo en la universidad Al ámbito de una empresa Nosotros empezamos un poco en el terreno de la salud Desarrollo de órtesis o prótesis Después se derivó en otras temáticas, reciclaje, educación, energía Tenemos proyectos donde somos cuatro trabajando para generar una solución para una persona Para nosotros tiene todo el sentido, porque a ese uno le cambia la vida El sentido social es todo, es el por qué generamos CIMBEL En nuestro país, los emprendedores pueden desarrollarse y crecer Infórmate en transformauruguay.gub.org Presidencia de la República, un Uruguay para todos